¿Qué es el emprendedor? El emprendedor debe tomar en serio lo que son las redes sociales porque ahí está su imagen para siempre, es algo que no se puede borrar o es muy costoso borrarlo. Tiene que mantener su presencia seria si quiere desarrollar un buen proyecto a largo plazo y siempre tener en cuenta que lo que está haciendo es a largo plazo, no pensar en el mes este voy a llenarme de plata o en el mes siguiente. No, pensarlo a largo plazo y que todo lo que está haciendo es porque a uno le gusta y eso es lo que vale. Generalmente el emprendedor cuando arranca con su pequeña empresa, con su pequeño lugar en su casa tratando de emprender un nuevo proyecto, no tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiere mantener su presencia en internet, quiere empezar a preguntar a ver cuánto sale un desarrollo de un sitio web, cuánto sale un desarrollo de una aplicación para meter adentro de Facebook, se encuentra aunque son muy costosos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hablar un poco sobre qué es lo que necesita este emprendedor buscando en internet solamente herramientas gratis, que hay por ejemplo una conocida como Involver, otras cosas que aparecen adentro de Facebook que son E-Frame Static o HTML Static, que son aplicaciones gratis y lo que los emprendedores necesitan es saber usar estas, herramientas que son muy simples, son muy intuitivas y Facebook nos posibilita desarrollarlo en forma gratuita. Primero, debe todo emprendedor utilizar herramientas que sirven para administrar su presencia digital, por ejemplo, Hooksuit o TweetDeck, que sirven al emprendedor o a cualquier persona para mantener una cierta imagen dentro de las redes sociales. Lo que hay que tener en cuenta es que deben hacerlo de forma seria, pensando que todo lo que está en internet queda grabado para siempre y empezar a tomar las redes sociales como algo serio. Entonces, Hooksuit y TweetDeck son administradores o gestores de redes sociales que nos permiten hacerlo de una forma más organizada. Y después, para desarrollar aplicaciones, como decía recién, Involver, HTML Static y E-Frame Static, son aplicaciones gratis que todo emprendedor puede usar. En un primer momento no es necesario invertir tanto dinero en algo costoso, yo siempre digo que es fácil ser emprendedor con medio millón de dólares en el bolsillo, pero un emprendedor verdadero es el que empieza en su casa, el que no tiene dinero, el que empieza a buscar todos los recursos y todos los contactos posibles para poder llevar adelante todo el objetivo que quiera hacer. Ya sea, si es en forma gratuita, mucho mejor para ellos. Generalmente es recomendable tener un sitio web, depende también obviamente qué proyecto sea el del emprendedor, porque hay obviamente tipos de proyectos que no se pueden poner en Facebook o en alguna de las otras redes sociales, sino también tener en cuenta cuál es el objetivo que tiene tal proyecto, a qué público se va a dirigir, si es fundamental estar en redes sociales o si solamente con un sitio web vale la pena. O el caso inverso es si necesariamente sí o sí las redes sociales y no un sitio web. El consejo que hoy siempre es enfocarse en el público, destinar un buen manejo de públicos, decir, bueno, empezamos a hacer un mapa de públicos, dividir a quién queremos llegar, de qué forma. No es público, sí, mayores de 50 años, menores de 30, no. Determinar bien cuáles son los intereses, cuáles son las inquietudes que tiene ese público al cual vos te vas a dirigir, porque de ese modo vos vas a llegar con un mensaje mucho más claro y más micro segmentado. Tenemos que centrarnos básicamente en cuáles son las actitudes que tiene ese público al cual nos dirigimos, cuáles son las costumbres que tiene, qué es lo que hace, qué es lo que hace cuando se levanta, cuando se acuesta, qué hace durante el día y empezar ahí a determinar todos los intereses que tiene esa persona y ahí vamos a empezar a determinar bien qué es el público y qué mensaje le vamos a mandar a ese público.